¿Qué es lo que ha empezado en realidad? Por fin, no... Ni siquiera tengo palabras para expresar la felicidad y la satisfacción que tengo en este momento Lo único que quería era luchar, conseguirlo y hasta ahí pensé de ahí no hay para allá, lo estoy asimilando recién pero feliz, eso creo, cansado, golpeado pero por lo menos lo logré y eso es un mensaje que quiero llevar a casa cuando regrese ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Nada, lo que han querido hacer todos los ex gran campeón defender esto a sangre y sudor sin medir consecuencias, pues el que sea y esta noche Balboa Jr. me dio demasiado fuerte por un momento pensé que se me iba a dar las manos pero no sé, creo que algo en mí pudo más y solo le quiero decir a Balboa Jr. que lo espero para la revancha porque sé que él me hubiera dado una así que yo quiero darle la revancha también ¡Nadiadores!